Ya, a ver jovencitos, señoritas, nuevamente, después de un pequeño descanso, un pequeño receso, vamos a continuar con nuestros sábados de historia. Ahora, ahora vamos a ingresar, vamos a sumergirnos en la historia universal. Ahora, un tema importante de esta semana, la segunda revolución industrial, que también nos abre hacia otro tema muy importante que es el imperialismo. Muchachos, como siempre, por favor, mucha atención, ahí en sus casitas, registrando toda la información que vamos planteando, que vamos explicando, y como siempre también, formulando sus preguntitas, sus aportes, como siempre hay jovencitos que aportan, señoritas que aportan, y eso es bienvenido. Y aquí también, jovencitos, mucha atención a lo que están presentes en nuestra aula. Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar, por favor, atentos todos. La segunda revolución industrial, segunda revolución industrial. El sistema capitalista, sistema en el que nos encontramos actualmente, comienza aproximadamente en el siglo XIII, estamos siglo XXI. ¿Cuántos siglos ya tendría el capitalismo desde sus orígenes hasta hoy? A ver, a ver. Capitalismo. Esto es el espiral del desarrollo del sistema capitalista desde sus orígenes, siglo XIII, hasta hoy, siglo XXI. ¿Cuántos años ya vendría atravesando el capitalismo? ¿Centos años? 800 años más o menos, ¿no? 800 años. Ahora, a lo largo de estos 800 años, el sistema capitalista, sistema en el que nos encontramos actualmente, ha atravesado por etapas. ¿Cuáles son las etapas por las que ha atravesado el capitalismo desde sus orígenes hasta hoy? ¿Cuáles son las etapas por las que ha atravesado el capitalismo desde sus orígenes hasta hoy? Primera etapa, el capitalismo mercantil, o el llamado mercantilismo. Segunda etapa, el capitalismo industrial, o también llamado el industrialismo. Tercera etapa, capitalismo imperial, o imperialismo. ¿De acuerdo? Estas son las etapas por las que ha atravesado el sistema capitalista desde sus orígenes hasta el día de hoy. No te olvides que hoy en día nosotros nos encontramos ¿en qué sistema? ¿En qué sistema? En el capitalismo. Eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? El mundo que vivimos es el mundo capitalista. Y nosotros no podemos vivir despegados de nuestra realidad. Siempre tendremos que estar atentos a nuestra realidad, a la realidad que vivimos. Eso es algo muy importante. Bien. ¿Estamos aquí? Bueno, me refiero a la clase. Estamos aquí. El capitalismo industrial, el industrialismo. Ahora, el industrialismo, jovencitos, atentos. El industrialismo se divide a su vez en dos momentos. ¿En qué momento se divide el industrialismo? El industrialismo se divide en dos momentos a su vez. ¿En qué momentos? La primera revolución industrial siglo XVIII e inicios del XIX y la segunda revolución industrial. Siglo XIX básicamente. ¿De acuerdo? La clase de hoy gira en torno a esto. La segunda revolución industrial. ¿Cómo definiríamos la segunda revolución industrial? ¿Qué vendría a ser la segunda revolución industrial? La segunda revolución industrial es la segunda fase del proceso de industrialización del sistema capitalista. ¿De acuerdo? O sea, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. ¿Qué es el industrialismo? La segunda etapa del capitalismo. ¿Qué es la segunda revolución industrial? La segunda fase del proceso de industrialización del capitalismo. ¿Se entiende, no? Sencillo. Entonces, vamos a poner aquí esta idea, ¿ya? Esta idea. a modo de definición característica. De definición característica. ¿Qué vendría a ser la segunda revolución industrial? La principal característica, una de sus primeras características, ponemos aquí, es la segunda fase del proceso de industrialización. Ya, atento, es la segunda fase del proceso de industrialización del capitalismo. Del capitalismo. ¿No te olvides, ¿no? ¿Qué es la segunda revolución industrial? Una de sus principales características es la segunda fase del proceso de industrialización del capitalismo. Primera idea importante. Segunda idea importante, tenéis, segunda idea importante. Segunda idea importante. Atención, por favor, ¿verdad? Y esto lo vinculamos a la primera revolución industrial. La primera revolución industrial de jovencitos tuvo como protagonista ¿qué país? ¿Qué país fue el protagonista de la primera revolución industrial? Primera revolución industrial. ¿Quién fue el protagonista? Inglaterra. ¿Correcto? La segunda revolución industrial se extiende a otras potencias. ¿Quiénes son las protagonistas de la segunda revolución industrial? Alemania. Alemania. Japón. Japón. Estados Unidos. Estados Unidos. Principalmente ellas. Principalmente ellas. También Francia. También Italia. Inglaterra, pues obviamente es la que jale el desarrollo industrial, ¿no? Pero sobre todo aquí vamos a hablar de tres. Alemania, Estados Unidos y Japón. Sobre todo ellas tres. ¿De acuerdo? Francia, Italia también. Pero digamos que la economía de ellas estaba ligeramente atrasado con respecto pues a una Alemania o a Estados Unidos. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que no, por parte del proceso, pero las más emblemáticas son las tres que te acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra importante característica, ¿no? Otra importante característica de la segunda revolución industrial es que en la segunda revolución industrial las industrias se masifican. En la primera revolución industrial si bien es cierto y importante desarrollar la industria pero las industrias que florecen son relativamente escasas. ¿Cuáles son las industrias que florecen en la primera revolución industrial? Primera, una de las principales fue la industria textil. De acuerdo, textil. Otra industria que florece en la primera revolución industrial es la siderúrgica de hierro. La siderúrgica de hierro vinculada al transporte, a las líneas ferroviarias, a las locomotoras, a las esparcaciones metálicas que ahora se van a empezar a emplear. La segunda revolución industrial las industrias se incrementan significativamente. Ya no tendremos solo dos industrias como en la primera sino ahora habrán múltiples industrias. Por ejemplo, ¿qué industrias florecen con la segunda revolución industrial? Por ejemplo, la industria eléctrica. ¿Qué más? Electricidad, la industria automotriz, la petroquímica, la siderúrgica. ¿Pero de qué? Aquí es el hierro. Aquí es el hierro. En la segunda revolución industrial la siderúrgica del acero. El acero surge como un metal de mayor utilidad que el hierro. Un metal mucho más versátil, un metal mucho más ligero, un metal mucho más resistente. El acero en ese sentido estará por encima del hierro. El hierro también es un buen metal, sí, resistente, pero el acero tiene una mayor versatilidad y tiene un menor peso que el hierro. Entonces aquí también se desarrolla la siderúrgica del acero. La industria militar, la industria farmacéutica, multiplicidad de industrias. ¿De acuerdo? Otro ejemplo claro. Primero, la revolución industrial. ¿Qué elementos se van a emplear como fuente de energía? Hierro y carbón de carbón. Fuente de energía. Ah, el carbón y el carbón. el carbón y el carbón. ¿Qué es lo que más? En cambio, en la segunda revolución industrial, ¿qué se emplea? Petróleo y electricidad. Correcto, el petróleo y la electricidad. Y así, vamos a ver cómo en la segunda revolución industrial hay una evolución significativa de las industrias. Entonces, continuamos aquí con las características. Primera característica, a modo de definición característica que en la segunda revolución industrial es la segunda fase del proceso de industrialización del capitalismo. Correcto. Siguiente característica. Este proceso se extiende, se extiende a nuevas potencias. Se extiende a nuevas potencias. ¿Cuáles son esas potencias? Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí. A ver, se extiende a nuevas potencias. Dos puntos. Dos puntos, dos puntos. Uno, ponemos aquí, por ejemplo, Alemania. Vamos a detallar un poquito cómo es que Alemania logra su proceso de industrialización. ¿Cómo Alemania logra su proceso de industrialización? ¿Cómo Alemania se industrializa? Atento con eso, por favor, que es muy importante. Pobrecitos, hasta 1870, 1870, en Europa no existía ningún país llamado Alemania. ¿Profe? ¿No existía Alemania hasta 1870? No. ¿Y qué había en el lugar, en el territorio donde hoy en día es Alemania? Lo que ahí existía era la confederación germánica. ¿Qué era la confederación germánica? Un territorio compuesto por, atento, 39 pequeños estados germánicos. 39, imagínate. cada uno independiente, autónomo, como un pequeño país, como pequeños estados germánicos. Profe, ¿y por qué si cada uno de ellos son pequeños estados, como pequeños países independientes, si cada uno de ellos, si cada uno de ellos son como pequeños estados independientes, como pequeños países, ¿por qué no se habla entonces mejor del país A, del país B, del país C? ¿por qué se habla de la confederación germánica? Porque todos esos 39 pequeños estados tenían elementos en común. Uno de esos elementos en común es que todos ellos son herederos de la cultura germánica, todos ellos son herederos del sacro imperio romano germánico. Por eso se habla de la confederación germánica. Ahora, de esos 39 pequeños estadios había uno que era el más próspero de todos. ¿Quién era el más próspero de esos 39 pequeños estadios? El más próspero de todos ellos, el más próspero era Prusia. ¿De acuerdo? Detrás de Prusia había una poderosa burguesía industrial, la burguesía prusiana, y a esta poderosa burguesía prusiana, tener a este territorio fragmentado en pequeños estadios, no era favorable. Esa poderosa burguesía prusiana necesitaba que los 39 pequeños estadios se unan bajo un solo proyecto, bajo un solo estado. Obviamente había quienes estaban de acuerdo con esa idea, y había quienes no apoyaban esa idea. En consecuencia, ¿qué hace Prusia? Prusia se enfrasca en ese proyecto. ¿En qué proyecto? unificar a los 39 pequeños estados armánicos. No será fácil, tampoco será imposible. A ese proceso, ¿cómo lo llamamos? La unificación alemana. ¿De acuerdo? ¿Quiénes impulsan ello? La pujante burguesía prusiana. Sin embargo, también aquí hay que mencionar a dos personajes claves, que fueron por decirlo así, los cerebros del proceso de unificación. ¿Quiénes fueron esos personajes claves? Cerebros de esta idea de unirse y unificarse para formar una sola nación. El rey de Prusia llamado Guillermo I y su brazo derecho, su primer ministro, su canciller, que digamos es el más importante de todos. O sea, si bien es cierto Guillermo I es uno de los cerebros, pero por encima de él está ese canciller que él tenía como brazo derecho. ¿Cómo se llamaba? Es un personaje muy conocido en la historia no solo de Alemania sino de Europa del siglo XIX. Este personaje se llama Otto von Bismarck. ¿De acuerdo? La burguesía cruciana Guillermo I Otto von Bismarck serán los cerebros, los gestores ¿de qué proceso? Del proceso de la unificación alemana. Y es así que entre 1870 y 1871 ¿quién nace? ¿Quién nace? Alemania. O sea, que ese proceso tendrá éxito. ¿Correcto? Bien, entonces pones ahí el caso alemán, Alemania. Ponemos antes de ser Alemania ¿qué era? Era la era la confederación germánica. ¿De acuerdo? Era la confederación germánica. ¿Y dentro de esa confederación germánica quién era el estado más próspero? Prusia. 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 Era la confederación germánica. Prusia. Estado más desarrollado. Estado más desarrollado. ¿De acuerdo? ¿Y qué impulsa Prusia, jovencitos? Impulsa proceso de unificación. Impulsa proceso de unificación. No te olvides, ¿sabes? Impulsa proceso de unificación. Y subrayamos ahí la palabra de unificación que es que la es. Ahora, como ya te dije, ¿quiénes serán los cerebros de esto? Ah, ya. Este, foto el rey de Prusia llamaron Guillermo I y su canciller Otobombismo. Ponemos aquí el gobernante de Prusia, el rey, el kaiser. Ah, el kaiser, creo que. Ya, el kaiser Guillermo I y su primer y su primer ministro, el canciller. ¿Cómo se llama? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. ¿No? 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 A ti, todos, escúchame. Ahora, escúchame, escúchame. Obviamente, la unificación no pasó por que Bismarck, Guillermo I, la burguesía prosena se reunieron, debatieron y dijeron estamos fragmentados, lo mejor sería unirnos. Ah, hay que unirnos y se unieron. No fue tan sencillo. ¿Qué se promovió? ¿Qué se impulsó para que ese proyecto de unificación se concretice? Porque como ya te dije, de los 39 pequeños estados alemánicos que había, no todos estaban de acuerdo en la integración. había estados quienes no compartían el proyecto prusiano. Habían estados que querían tener el protagonismo que Prusia tenía, por ejemplo, un estado rival de Prusia que también estaba considerado dentro de la influencia germánica y que también quería impulsar un proyecto de unificación, pero no tanto para construir una unidad, sino ser ella la que lidere todo, era Austria, por ejemplo. Entonces, el camino de la unidad no era tan sencillo, el proyecto de la unificación no era tan sencillo. Por eso, el proyecto de la unificación vino acompañado de guerras, guerras que van a estimular la necesidad a los germánicos de unirse. Cuando Prusia, la líder del proceso de unificación, está pensando en la unificación, piensa también cómo logro convencer a los 38 pequeños estados germánicos de que lo mejor para todos nosotros es unirse. Y es aquí en donde se promoverán políticas de orientación nacionalista. El nacionalismo es la ideología importantísima que se promueve para que estos procesos de unificación se concreticen. ¿Y en qué escenarios los nacionalismos afloran con mayor intensidad? ¿En qué escenarios los nacionalismos afloran con mayor intensidad? En guerras. Entonces, como parte del proceso de unificación alemana, vamos a ver cómo se dan conflictos que acompañarán dicho proceso. Por ejemplo, la famosa guerra de Prusia que los germánicos se enfrentan contra los daneses, contra Dinamarca. Es una de las guerras que van a fortalecer o que van a encaminar el proceso de unificación, las guerras danesas. Otra guerra importante que se promueve en ese proceso de unificación es cuando se va a definir quién será la líder de la unificación. El conflicto austro-pruciano, es decir, el conflicto entre Prusia y Austria. Austria es la otra líder germánica. Se impone obviamente Prusia. En las guerras danesas se impone Prusia. Y el último conflicto que finalmente propiciará la necesidad germánica de unirse fue la guerra entre Prusia y Francia, la guerra franco-prucial. Que también termina siendo favorable para quién? Para Prusia, Francia derrotada, a Francia le imponen un tratado y el tratado de Frankfurt y Prusia le quita territorios a Francia, los territorios del Sassi y Lorena. Y de esa forma, ahora sí, ya estará preparado el camino para qué? Para la unidad. ¿De acuerdo? Para la unificación. Entonces, vamos a poner aquí, se promueven conflictos. Se promueven conflictos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para estimular el desarrollo del nacionalismo, el amor patrio. Y de estos conflictos el más importante ¿cuál fue? 1870, 1871, la guerra, la guerra, Franco, Brusia, Brusia, ¿de acuerdo? La guerra, Franco, Brusia. Y gracias a esa guerra se concretiza finalmente la unificación. ¿De acuerdo? Se concretiza. Ponemos aquí, se logra la unificación alemana. ¿De acuerdo? Se logra la unificación alemana. ¿Está? Y es así que nace finalmente ¿quién? Alemania. Alemania nace como país, ¿no? Entonces, ese es el caso de Alemania. Ya, ese es el caso de Alemania. ¿Cuál es el otro país al que se extiende el proceso de desarrollo industrial? ¿Cómo? Japón, también, Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, ponemos aquí, Estados Unidos, el caso norteamericano. Ahora, escúchame, ¿cómo Estados Unidos se incorpora al proceso de industrialización? ¿Cómo Estados Unidos se incorpora al proceso de industrialización del sistema capitalista? ¿Cómo? Estados Unidos se incorpora al proceso de industrialización capitalista a raíz de la guerra civil que se desarrollará entre los estados del norte y los estados del sur. A ver, te lo resumo así, atento. ¿Ya qué vamos a hacer? Supongamos, 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 esto es norteamérica, ¿eh? Esto es norteamérica. Esto es norteamérica, esto es América del norte. Atento. Aquí está América del norte, del norteamérica. Acuérdate, escucha, cuando nace Estados Unidos, ¿dónde nace Estados Unidos? Estados Unidos nace en la denominada costa este. se forman las llamadas ¿qué se forma aquí? Cuando nace Estados Unidos ¿qué se forma? Se forman las trece colonias. ¿De acuerdo? Aquí se formaron las llamadas trece colonias. Ahí están las trece colonias. Esas trece colonias logran independizarse de Inglaterra. La independencia de las trece colonias. ¿Cuándo se da la independencia de las trece colonias? En el año mil setecientos setenta y seis. Ah. ¿De acuerdo? En el año mil setecientos setenta y seis las trece colonias se independizan del dominio inglés. Transcurre el tiempo, pasan dos años, pasan dos años, pasan dos años, y estas trece colonias que ahora son trece pequeños estados independientes, con el tiempo van a desarrollarse de una manera diferente, por decirlo así. las colonias del norte se van a desarrollar bajo un enfoque proindustrial, bajo un enfoque de tipo proteccionista, proindustrial, economía proteccionista. Los estados del norte no compartían la dinámica de relaciones sociales que tenían los estados del sur, que consistían pues en la feudalidad, el esclavismo. Los estados del norte apuntaban más bien a construir una sociedad capitalista, salariada, de obreros. O sea, en otras palabras, los estados del norte eran proindustriales, se desarrollan bajo una mirada de tipo feudal, esclavista. En los estados del sur predominaban los grandes transeñentes, los grandes hacendados, que en sus enormes extensiones de tierra producían tabaco, algodón, y en esas enormes extensiones de tierra utilizaban la mano de obra esclava, la esclavitud sobre la población afrodescendiente era brutal. Y a los estados del sur para nada les interesaba promover un desarrollo industrial, capitalista, productivo, no, ellos vivían cómodamente bajo bajo la feudalidad y el esclavismo. Mientras que los del norte sí querían ¿qué? Modernizarse, industrializarse. Llega un momento en donde ese modelo del norte y ese modelo del sur chocan. Modelo del norte, modelo del sur chocan. Y eso va a provocar una guerra civil. ¿Cómo se le va a llamar a ello? La guerra civil norteamericana o la guerra de secesión norteamericana. En donde el norte proindustrial se enfrenta contra el sur prefeudal preesclavista. O profeudal proesclavista. Cuatro años sobre esa guerra civil. ¿Quién se está bien imponiendo? El norte proindustrial. El norte proindustrial literalmente absorbe a quién? Al sur. y a partir de ese momento ese proyecto proindustrial proteccionista de expansión hacia el oeste para obtener materia de clima para la industria que piensan promover se termina imponiendo. ¿De acuerdo? Y es así que vamos a ver cómo Estados Unidos se irá perfilando poco a poco a la potencia que hoy en día es en el mundo. Entonces el caso de Estados Unidos ponemos aquí atento Estados Unidos 1860 o 61 1865 ¿Qué estalla? Estalla la guerra civil norteamericana la guerra civil norteamericana o también llamada ¿cómo también se le llama? Muchachos guerra civil norteamericana o también ¿cómo se le llama? La guerra de que te lo dije la guerra de secesión en donde ¿quiénes se enfrentan? El estado del norte correcto los estados del norte ¿contra quién? Contra los estados del sur Estados del norte contra los estados del sur Estados del norte pro pro capitalistas Estados del norte pro relaciones sociales asalariadas Estados del norte economía proteccionista contra los estados del sur economía pro feudal pro esclavista economía sustentada en la posición de tierra hacendados producción de algodón producción de tabaco de azúcar y en esas enormes plantaciones de tabaco por ejemplo o de algodón utilizaban la mano de obra barata no esclava para ellos pro capitalistas la mano de obra esclava podía ser rentable lucrativa porque eran esclavos no hay que pagar nada pero al final esas relaciones sociales esclavas son incompatibles para la dinámica que requiere el capitalismo que requiere pues trabajadores asalariados que requiere extraer pluralía al capitalismo le interesa el capitalismo necesita un potencial comprador en el mercado yo capitalista mis empresas producen colocan productos en el mercado mercancías esas mercancías que necesitan ser consumidas y el consumidor que tiene que poseer para poder adquirir recursos dinero ¿de acuerdo? entonces a mí que soy capitalista las relaciones de explotación esclavistas no me son favorables esas relaciones esclavistas de explotación no se articulan adecuadamente a mi dinámica capitalista ¿qué sí se articula a mi dinámica capitalista? el trabajo asalariado el obrero con su salario que cada vez que reciba ello va a salir al mercado ¿a qué? a consumir ¿de acuerdo? entonces ellos ven el modelo del sur como incompatible por eso se enfrentan estos dos bandos ¿no? se enfrentan estos dos modelos y después de cuatro años de enfrentamiento ¿quién se impone? norte o sur norte se impone el norte sur derrotado o sea ¿qué proyectos se impone? el pro capitalista el pro industrial igualdad no se pide ¿sabes? bien ahora atento entonces el caso norteamericano Estados Unidos se incorpora a la segunda revolución industrial en el contexto de la guerra civil norteamericana en el contexto de la guerra de secesión norteamericana se impone el norte no se olvides en ese enfrentamiento entre norte y sur se impone el norte ahora pobrecitos escúchame aquí hay un personaje clave personaje clave líder de los estados del norte personaje clave líder de ese proyecto proindustrial ¿quién es ese personaje clave en la historia norteamericana que lideró el triunfo del norte que lideró el proceso de modernización e industrialización de los estadounidenses ¿quién es el personaje clave? fue Abraham Lincoln ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? mira el no te olvides ¿sabes? mira bien y como ya te dije se termina imponiendo el modelo capitalista el modelo industrial y luego de eso empezará la expansión ¿hacia dónde? expansión ¿hacia dónde? expansión hacia el oeste y en esa expansión hacia el oeste ¿el exterminio de quién es? de los nativos norteamericanos expansión hacia el oeste y eso traerá como consecuencia el exterminio el exterminio el exterminio de nativos norteamericanos porque escúchame los nativos norteamericanos fueron exterminados muy diferente a lo que pasó aquí ¿no? ¿qué pasó aquí con los nativos sudamericanos? se mezclaron con los españoles con los europeos ¿no? y eso que provocó el proceso de mestizaje del cual nosotros somos resultados por ahí muchas veces escucho a los jovencitos decir profesor ¿cómo no vinieron a colonizarnos en lugar de los españoles los ingleses? ¿no? los ingleses ¿cómo no vinieron a colonizarnos? pero ¿qué hubiese pasado si los ingleses nos hubieron colonizado? ¿eso hubiese dado? ¿ hubiese habido mestizaje? no y en consecuencia nosotros no existiríamos ¿no? ¿te acordó? no existiríamos ¿no? porque nosotros somos resultados del mestizaje ¿no? bien en cambio los españoles los europeos ¿sí qué hicieron? se mezclaron pues ¿no? se mezclaron mestizos eso sí eso trajo como consecuencia ¿no? bien ese es el caso norteamericano jovencitos y último caso otro ejemplo de potencia que se industrializa en la segunda revolución industrial Japón Japón la otra potencia que se industrializa ¿ya? a ver escúchame Japón el caso japonés el caso japonés jovencitos el caso japonés Japón Japón antes de que se industrialice era un país con fuertes rezagos feudales en Japón predominaba el poder de los llamados shogunes ¿quiénes eran los shogunes? los shogunes eran grandes terratenientes grandes hacendados que tenían el poder en esta sociedad y manejaban prácticamente todo y los shogunes tenían como una suerte de brazo militar como una suerte de guardia personal con la cual garantizaba la defensa de la vigencia del predominio de la feudalidad Japón en pleno siglo XIX se encontraba recontra trazada ¿cómo se llamaban ¿cómo se llamaba esa fuerza militar policiaca que tenían los terratenientes llamados shogunes? los famosos samuráis ¿de acuerdo? que apelaban al uso de las artes marciales y de armas ancestrales para la defensa del orden feudal vigente en Japón tanto así tanto poder tenían los feudales japoneses los shogunes que incluso el poder del emperador se encontraba marginado ¿de acuerdo? hasta que llega al poder en Japón un joven emperador llamado Mutsuhito y Mutsuhito se va a aliar con la naciente burguesía japonesa esta naciente burguesía japonesa aliada al emperador Mutsuhito van a impulsar el proceso de modernización de Japón pero para modernizar Japón tenían que luchar contra quienes contra los que defendían la feudalidad ¿cómo se les llamaba? los los shogunes ¿de acuerdo? los shogunes que tenían como brazos militares aliados a los samuráis entonces el caso japonés hasta el siglo diecinueve hasta el siglo diecinueve sigue siendo feudal ¿ya? esto hasta el siglo diecinueve sigue siendo feudal sigue siendo feudal ¿dónde se manifiesta esa feudalidad o cómo se manifiesta? esa feudalidad se manifiesta por ejemplo a través del shogunato atentos ¿qué era el shogunato? eran esos grandes terrapendientes que tenían el control de la economía la propiedad sobre la tierra y la explotación campesina el shogunato ponemos aquí paréntesis shogunes ¿quiénes son los shogunes? son los terratenientes terratenientes esos son los shogunes los terratenientes no te olvides ¿sabes? y esos shogunes tenían repito su brazo militar ¿quién era su brazo militar? los samuráis aliados a los samuráis entonces mira atento que esta era la realidad del Japón hasta el siglo XIX feudal terrateniente fuerza militar que apoya a los terratenientes y aparte a ello también Japón se caracterizaba porque vivía aislada del mundo sin embargo paralelamente a esto se va a promover dentro de Japón un proceso de modernización ¿esa modernización quién la va a impulsar? la va a impulsar los comerciantes la paciente burguesía que se está formando en Japón que se aliará al poder del emperador que producto del shogunato también había sido marginado ¿cómo se llamará ese emperador? un suito a esa lucha que prenden estos sectores revolucionarios de Japón pequeños comerciantes nacientes burguesías el emperador a este proceso se le va a llamar la revolución Meiji ¿de acuerdo? o la era Meiji revolución Meiji o era Meiji no te pides ¿ah? revolución Meiji o era Meiji entonces ponemos aquí naciente burguesía naciente burguesía aliado al emperador al emperador muchuito atento aliado al emperador muchuito impulsa la revolución Meiji ¿de acuerdo? ya Meiji bien repito entonces repito entonces atento Japón ¿por qué se caracteriza Japón? atraso feudalidad poder de los shogunis aliados a los samuráis Japón aislada del mundo un país que en pleno siglo XIX se encontraba en un profundo atraso sin embargo a pesar de ese atraso dentro de Japón se logra desarrollar una pujante burguesía un sector de comerciantes que quieren obviamente modernizar a su país y para ello esa paciente burguesía esos comerciantes también se van a aliar ¿a quién? al emperador muchuito y todos juntos todos estos sectores van a impulsar la lucha contra el shogunato pregunta ¿cómo se llama esa lucha contra el shogunato? ya lo dije ¿cómo se llama la lucha contra el shogunato? la revolución Meiji y producto de esa revolución Meiji vamos a ver cómo Japón se modernizará Japón se abrirá al mundo por ejemplo se dice que esos comerciantes esos burgueses japoneses enviarán a sus hijos a estudiar a Occidente a estudiar a Europa a estudiar a América ¿para qué? para que en ese proceso de aprendizaje recojan los conocimientos que está alcanzando Occidente ciencia tecnología que obviamente sirva para aplicarlo a la industria ¿correcto? una vez obtenido esos conocimientos los hijos de esos burgueses esos propios comerciantes retornaron a Japón llevando toda esa experiencia y luego en Japón difundieron lo que habían aprendido en Occidente y ese aprendizaje lo aplicaron ¿a dónde? a la industria al desarrollo de su conocimiento de su tecnología Japón inicialmente va a tener una industria una tecnología copiada de Occidente pero posteriormente Japón se especializará en ello se perfeccionará en ello y al día de hoy tenemos pues a Japón como un ejemplo de potencia tecnológica que siempre está a la vanguardia ¿no? inmediatamente cuando a ti se te viene a la mente Japón ¿con qué lo asocias? tecnología ¿no? sofisticación grandes adelantos progresos pero esta característica de Japón hoy en día Japón la adquiere copiando la tecnología la industria el desarrollo de Occidente que se lleva a Japón se copia pero poco a poco se fue perfeccionando por ejemplo ahorita estamos año 2021 si nosotros retrocedemos 100 años o sea 1920 por ejemplo 1930 y alguien te hablaba de algún producto japonés en ese tiempo lo japonés estaba asociado a mala calidad así innovación sí pero de mala calidad es como hoy en día ¿no? cuando asociamos lo chino ¿a qué? a lo chino ¿no? va bien chino baja calidad se va a lograr rápido ¿no? se va a lograr rápido es una copia ¿no? que no te va a durar hace 100 años 1920 1930 se tenía esa idea de Japón los productos japoneses mala calidad es una copia no va a durar ¿por qué? porque eso era cierto lo japonés era copiado de Occidente pero como te dije poco a poco Japón fue perfeccionando ese conocimiento que adquiría de Occidente fue incorporándole su propio estilo y al día de hoy tenemos pues un país que innegablemente destaca en esos aspectos la tecnología la industria japonesa es sinónimo de qué de calidad ¿no? ¿de acuerdo? es sinónimo no solo de calidad sino de garantía de duración ¿ya? y Japón ha ganado eso en el tiempo ¿no? ese prestigio de su producción de su industria de sus marcas ha ganado ¿ya? en todo el mundo ¿no? ¿bien? 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 entonces de esa forma vemos como estas potencias se incorporan al desarrollo de la segunda revolución industrial mientras que la primera revolución industrial tiene como ejemplo básico y principal a Inglaterra la segunda revolución industrial nos trae otras potencias nos trae otros desarrollos ¿muchachos? bien ahora sí vamos a pasar a las siguientes características borramos esto borramos borramos a ver a ver ¿puedo borrar? borrar ¿no? ¿quién? ¿el gran Ken? 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 ¿el que cree que borrar es un poro con 9? ¿ya? ¿el que se va a foto? ¿el 9? ¿el 109? ¿el 9 se lo mandaba a hacer? ¿ya? ¿puedo borrar? sí, sí ¿ya? ¿el que se hizo? 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 en el en no 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 ni no 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 ya, a ver, atento, atento seguimos seguimos, seguimos bien, siguiente característica de la segunda revolución industrial como ya te dije con este desarrollo industrial con la expansión de la industrialización capitalista vamos a ver también el surgimiento de qué, nuevas industrias surgen nuevas industrias jovencitos, jovencitos en la primera revolución industrial en la primera revolución industrial ¿cuáles son las industrias que destacan? ya se los dije, la de la cirugía y la cirúrgica y el hierro básicamente esas dos en la segunda revolución industrial las industrias se multiplican eléctrica ¿de aquí hablamos de qué? por ejemplo su compañero dice, profe la industria eléctrica ¿qué más? tenemos la industria automotriz tenemos aquí la industria farmacéutica ¿correcto? farmacéutica ¿qué más? tenemos la petroquímica petroquímica la petroquímica la petroquímica o sea o sea el desarrollo de la industria de los derivados del petróleo por ejemplo de la industria petroquímica se desprenderá el surgimiento de un material mucho más versátil que el metal y que abarate enormemente los costos de producción un metal mucho más barato o un material mejor mejor dicho un material mucho más versátil y barato que el metal y que obviamente disminuirá los costos de producción del capitalista lo cual le permitirá mayores ganancias el el plástico con los polímeros que es lo que a partir de la industria petroquímica industria eléctrica o los poderes para no ser petroquímica industria armamentista armamentista ¿qué más? la siderógica la siderógica de un metal mucho más resistente que el hierro ¿qué metal? la siderógica del acero siderúrgica la siderúrgica del acero ¿de acuerdo? bien siderúrgica y el acero ojo no son las únicas hay más industrias pero obviamente estas son las principales ¿verdad? obviamente estas son las más resaltadas ¿de acuerdo? ahora siguiente característica siguiente característica estas industrias requieren de una potente fuente de energía que ya no lo va a proporcionar ni el carbón ni el vapor el petróleo y la electricidad entonces ponemos aquí nuevas fuentes de energía nuevas fuentes de energía ¿cuáles van a ser esas nuevas fuentes de energía? el petróleo el petróleo y la electricidad el petróleo y la electricidad ¿qué reemplazan? ¿a qué fuente de energía? vapor el vapor ¿y qué? argón ahora será petróleo y electricidad ¿correcto? bien no te olvides y aquí viene algo muy importante jovencitos la segunda revolución industrial también trae como consecuencia nuevos y sofisticados inventos para la época pregunta pregunta escuchen en la primera revolución industrial ¿cuáles son los inventos más significativos? la locomotora locomotora el barbo a vapor pero el principal invento o sea a ti te pregunta primera revolución industrial el principal invento primera revolución industrial el principal invento la máquina a vapor ¿de acuerdo? o la máquina de vapor inventaba por James Watt pero también están otros inventos como ya dijimos el barbo a vapor la locomotora la máquina de hilar la despepitora el bodón el telar mecánico etcétera etcétera pero sobre todo la máquina de vapor la segunda revolución industrial trae una mayor sofisticación vamos a poner aquí los principales inventos ¿de acuerdo? se desarrollan se desarrollan nuevos inventos se desarrollan nuevos inventos vamos a poner aquí los principales ¿ah? se desarrollan nuevos inventos principales inventos de la segunda revolución industrial por ejemplo atento atento tenemos aquí la bombilla eléctrica ¿quién inventa la bombilla eléctrica? Tomás Erizo correcto inventa Tomás Alba Erizo muy bien siguiente invento por ejemplo por ejemplo ponemos aquí el motor a explosión motor a explosión ¿quién inventa? ¿quién inventa? ¿quién inventa? Rudolf o Rodolfo dice ¿no? por ejemplo otro invento notable por ejemplo la rinanita ¿quién inventa la rinanita? la rinanita ¿quién lo inventa? rinanita su nombre hoy en día sirve para otorgar los mayores premios al desarrollo de la ciencia ¿no ves? ¿no ves? correcto Alfred Nobel silencio siguiente invento notable de la segunda revolución industrial tenemos aquí por ejemplo el teléfono el teléfono ¿quién lo inventa? Graham Bell Alexander Graham Graham Bell Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell ¿no? atento siguiente invento notable ¿ya? ¿también? ojo otra industria que se desarrolla recuerda que aquí hemos puesto las principales ¿no? y obviamente hay más otra industria que se desarrolla son las industrias de las comunicaciones el teléfono el teléfono el telégrafo el telégrafo el fonógrafo el fonógrafo el fonógrafo la radio cinematógrafo ¿de acuerdo? bien entonces ahí tenemos energía eléctrica motoregulación dinamita teléfono también tenemos por ejemplo atento atento tenemos aquí por ejemplo el desarrollo de la de la aviación a través de el invento del aeroplano ¿quién inventa el aeroplano? ¿con quién? ¿quién es considerado los pioneros de la aviación? los hermanos Wright ¿de acuerdo? Wright 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 Alberto Santos Blue ¿cuál? aquí tenemos a los hermanos Wright el cinematógrafo también ¿quiénes inventan el cinematógrafo? los hermanos Luniar por ejemplo la fotografía ¿quién lo inventa? Edmund Kodak por ejemplo ¿de acuerdo? los neumáticos los neumáticos los hermanos Michelin que obviamente está asociado pues a la industria a la industria automotriz ¿no? automotriz ponemos aquí entonces uno más ya te dije el cinematógrafo ¿quién inventa el cinematógrafo? allá los hermanos Luniar correcto ¿no? los hermanos Luniar la fotografía ¿quién lo inventa? los hermanos ¿quién lo inventa? ¿quién lo inventa? no 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 el el Kodak ¿de acuerdo? la penicilina un gran invento antibiótico fundamental que se emplea hasta el día de hoy industria farmacéutica ¿quién inventa la penicilina? Phil Alexander no la palanaza la palanaza ¿de acuerdo? entonces ahí tenemos a Alexander Fleming y así jovencitos sucesivamente muchos inventos más como te das cuenta en la segunda revolución industrial hay una explosión en el desarrollo del conocimiento ojo esto también es muy importante asociado al desarrollo del conocimiento vamos a ver como en la segunda revolución industrial las ciencias duras son aplicadas a la industria y a eso se le conoce como el desarrollo de la ciencia aplicada la ciencia aplicada por ejemplo es ciencia dura matemática aplicada a la industria la ingeniería ¿de acuerdo? ciencia dura por ejemplo la química aplicada a la industria la petroquímica ¿de acuerdo? ciencia dura la biología aplicada a la industria la farmacéutica entonces también eso es muy importante como con la segunda revolución industrial hay esa esa diferenciación ¿no? dentro de lo que es la ciencia dura la ciencia como conocimiento abstracto aplicada a la industria la ciencia aplicada o en la industria la ciencia aplicada ¿de acuerdo? entonces aquí el conocimiento científico el conocimiento científico se incorpora se incorpora en la industria y a partir de ello que tenemos a partir de ello que vamos a tener muchachos la ciencia a partir de ello que vamos a tener la ciencia aplicada la ciencia no te olvides entonces aquí tenemos otra característica otra característica de la segunda revolución industrial atento escúchame otra característica de la segunda revolución industrial vamos a ver justamente en esa en esa aplicación del conocimiento científico a la industria el surgimiento el surgimiento de propuestas teóricas para mejorar la productividad y es así que surge por ejemplo el denominado fordismo es así que surge el denominado taimborismo ¿de acuerdo? entonces ponemos aquí atento ponemos aquí surge propuestas teóricas para optimizar escucha para optimizar la producción o sea no solamente la optimización de la producción será expresada en la práctica en la fábrica en los centros fabriles si no se van a desarrollar teorías que sustentan surgen propuestas teóricas para optimizar la producción ¿cuáles son esas propuestas teóricas para optimizar la producción? repito ¿qué surge? propuestas teóricas para optimizar la producción surge el denominado analfailorismo ¿de acuerdo? el denominado taylorismo y el denominado fordismo fordismo ¿en qué consiste el taylorismo y en qué consiste el fordismo? taylorismo por fríderick taylor fordismo fordismo por henry ford ¿de acuerdo? fríderick taylor henry ford que plantean sus planteamientos repito sus propuestas se van a convertir en teorías que sustentan que soportan el incremento o la necesidad de optimizar la producción de qué habla por ejemplo henry ford henry ford ¿de qué habla henry ford? henry ford ¿de qué habla? o ingeniero ¿cuál es la propuesta teórica que él desarrolla para optimizar la productividad? henry ford habla de la producción en serie ¿de acuerdo? exacto la producción en serie la producción en masa la producción en serie la producción en masa en gran cantidad escucha 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 la producción en serie en masa en gran cantidad ¿abarata o encarece los costos de producción? la producción en serie en gran cantidad ¿abarata o encarece los costos de producción? encarece encarece piensa para un industrial tú eres un capitalista tú necesitas que tu fábrica produzca más más cantidad en masa, en volumen y para esa producción en masa, en volumen vas a incorporar pues a tu fábrica máquinas vas a incorporar máquinas tecnologías que ojo van a representar una fuerte inversión en tu parte pero a la larga eso te va a generar mayor rentabilidad o menor rentabilidad mayor rentabilidad entonces Henry Ford sostiene la idea de que esa producción en serie obviamente previa a gran inversión al final es más retribuible para los beneficios de Burgess ¿de acuerdo? te puede costar, sí va a ser una inversión fuerte, sí pero a la larga más rentable a la larga más ganancia y a la larga al ser más rentable más ganancia tu costo de inversión o tu costo de producción disminuye o encaece disminuye si vas a tener un mayor margen de ganancia quiere decir que tu costo de producción es menor ¿de acuerdo? eso es lo que sostiene el Fordismo el Fordismo y para eso Henry Ford pues diseña también la línea de montaje ¿no? la famosa línea de montaje que él lo va a aplicar en sus fábricas de producción de automóviles la línea de montaje Ford era muy conocida el Taylorismo ¿de qué habla Friedrich Taylor? Taylor habla de una propuesta que complementa el Fordismo ¿de qué habla Friedrich Taylor? ¿de qué habla Friedrich Taylor? de la producción de la producción de la producción Taylor habla de Taylor habla de la especialización del trabajo yo trabajador para incorporarme a esa línea de montaje tengo que especializarme en una determinada área de la producción y obviamente al especializarme en una determinada área de la producción haré mi trabajo mucho más rentable y ese trabajo rentable ese trabajo especializado que yo desarrolle se incorporará en una mejor forma a los intereses capitalistas industriales burgueses entonces en resumen ¿qué plantea el Taylorismo? especialización de trabajo ¿qué plantea el Fordismo? producción de la producción son planteamientos teóricos que van a desarrollar cada uno de estos personajes y esas teorías van a aplicarse ¿a dónde? a la producción para hacerla más rentable para hacerla más eficiente ¿ya? no se olviden ¿ya? entonces surgen estos planteamientos a más el Taylorismo y el Fordismo ¿correcto? y es así jovencitos que vamos a ver cómo se consolida el desarrollo del industrialismo y en consecuencia de qué sistema del capitalismo ¿correcto? último punto sobre la segunda revolución industrial consecuencias consecuencias pasamos ¿ya? La cabecita. La cabecita. La cabecita. La cabecita. Ya, a ver, atento. Punto 2. Punto 2. Las principales consecuencias. Principales. Principales. Consecuencias. Atentos. Ya, atentos, por favor. Bien. Escúchame, escúchame, escúchame. Atentos. Consecuencias principales de la Segunda Revolución Industrial. O sea, ¿qué trajo la Segunda Revolución Industrial como resultado, como consecuencia? No, así su gusto. Vamos a poner ahí las principales consecuencias. Primera consecuencia, escúchame. Primera. Ahora sí podemos decir que qué sistema se consolida en el mundo. Capitalismo. El capitalismo. ¿Qué clase social consolida su poder en el mundo? La burguesía. Primera consecuencia, consolidación, consolidación del sistema capitalista, consolidación del sistema capitalista y de la burguesía, consolidación del sistema capitalista y de la burguesía en el mundo. La primera consecuencia, escúchame, segunda consecuencia, escúchame, segunda consecuencia que está vinculado a esto. Se consolida el capitalismo. Se consolida la burguesía. Se consolidan las potencias. Como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón, etc. Eso va a generar que esas potencias que se consolidan se lancen al mundo para buscar fuentes de materias primas. ¿Por qué es importante las materias primas? Para las industrias. Correcto. Para las industrias. Entonces, esas burguesías y esas potencias se van a lanzar al mundo a conquistar colonias, a conquistar zonas de influencia, continentes pobres, países pobres, y eso generará que el sistema capitalista ingrese a su tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa del capitalismo? ¿Cuál es la tercera etapa del capitalismo? Empezando el tema ya lo vimos. ¿Tercera etapa del sistema capitalista? El imperialismo. Ah, entonces, el capitalismo ingresa a su tercera etapa, el imperialismo. ¿De acuerdo? Entonces, consolidación del sistema capitalista y de la burguesía en el mundo. Ponemos, vinculado a esta idea. Ponemos aquí. Se desarrollará el imperialismo. Se desarrollará el imperialismo. ¿Correcto? Se desarrollará el imperialismo. ¿Correcto? Bien. Atento, atento. Siguiente consecuencia. Siguiente consecuencia de la segunda revolución industrial. Mientras que por un lado se consolida la burguesía, se consolida el sistema capitalista, se consolidan las potencias capitalistas, tanto así que el capitalismo ingresa a su etapa de imperialismo. Es decir, digamos, una cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Quiénes sufren las terribles consecuencias de esa consolidación del capitalismo y de la burguesía? ¿Quiénes sufren esas consecuencias? El trabajador. ¿Qué pasa con el trabajador? Más explotado, más flotado, más horas de trabajo, menos beneficios, porque ya lo hemos explicado. El burgues dentro de su lógica de obtener más ganancias, explotará mucho más al trabajador, le extraerá mayor plusvalía. En consecuencia, la explotación contra el obrero, contra la clase trabajadora, se intensifica. ¿De acuerdo? Sin embargo, los obreros no se van a quedar con los brazos cruzados. Los obreros se organizan y luchan. Y producto de esa organización y lucha, surge el denominado, o se desarrolla el denominado proletariado. Se desarrolla el proletariado. Se desarrolla el proletariado. Ya, escuchen, escuchen. El proletariado, se desarrolla el proletariado. ¿Quién es el proletario? ¿A quién llamamos proletario? El proletario es... A ver, escucha. Sinónimo de proletario, obrero. Profe, el obrero no surgió con la primera revolución industrial. Sí, el obrero surge con la primera revolución industrial. Eso es correcto, escucha. El obrero surge con la primera revolución industrial. ¿De acuerdo? Sin embargo, la clase obrera, cuando aparece como sector social, que es brutalmente explotado, controlado, dominado, no es un sector social consciente de lo que tiene que hacer para acabar con la explotación capitalista. Poco a poco va aprendiendo. Poco a poco va entendiendo la dinámica del capitalismo. Poco a poco el obrero se va dando cuenta que si quiere cambiar su condición tiene que luchar por reducción de jornadas laborales, por mejores beneficios, por derechos. ¿De acuerdo? Y poco a poco, de esa forma, el obrero va adquiriendo conciencia de lucha y conciencia de clase. El proletariado es el obrero ya que tiene esa conciencia de clase y, en consecuencia, esa conciencia de lucha. Es decir, ya es un obrero politizado, ideologizado. Y como parte de esa politización e ideologización del obrero, que ahora es el proletariado, su nivel de lucha es más sofisticado. La lucha del obrero ya no es solo por conseguir un mejor salario, que se reduzca mejor nada laboral, o tener tal derecho, o tal beneficio. La lucha del obrero o del proletariado ya no es solo por eso. La lucha del proletariado va mucho más allá de ello. El proletario lucha ya por combatir el sistema capitalista como sistema. Y plantear un nuevo sistema como alternativa para la clase trabajadora y para la humanidad. ¿Cuál es ese nuevo sistema que plantea el proletariado como solución a la explotación capitalista? El socialismo, el socialismo científico, desarrollado por Carlos Marx y Ferreiro Cueños. Ese es el proletariado, un obrero politizado, un obrero ideologizado, cuyo nivel de lucha trasciende la simple búsqueda de un mayor salario o tal derecho o tal beneficio. ¿De acuerdo? En ese sentido, la clase obrera se empodera pues. Porque ya esta lucha que emprende el obrero, el proletariado, y es una lucha pues sofisticada, es una lucha compleja. Profe, ¿y esa lucha sofisticada y compleja del proletariado le traerá resultados positivos al obrero? Por supuesto que sí. ¿Dónde se expresarán esos resultados positivos o esas consecuencias positivas de ese nivel de lucha del proletariado cuando, por ejemplo, en algunos países de Europa se enfrentan luchas socialistas? Como por ejemplo, en Francia, la famosa Comune de París, por ejemplo. O, otro ejemplo, en Rusia, la famosa Revolución de 1905, luego la Revolución de 1917. Entonces, no te olvides, ese es el proletario. ¿Quién es el proletario? El obrero. Pero el obrero, que tiene conciencia de qué? Conciencia de clase, tiene conciencia política, su nivel de lucha ya no simplemente es por un mejor salario, por menos horas de trabajo o por tal derecho, no. Su lucha ya es de otro nivel. Entonces, se desarrolla el proletariado. Y ponemos aquí, y ese es el proletariado, es el obrero que posee dos cosas fundamentales, conciencia de clase y conciencia política. ¿De acuerdo? El obrero politizado e ideologizado. ¿Y cuál es la ideología que generará ese nivel de conciencia del obrero? ¿Cuál es la ideología? Ya se los dije. El socialismo científico desarrollado por quién. Por Marx y Engels. 1848. Marx y Engels publican la obra base del socialismo científico. ¿Cuál es la obra base del socialismo científico? El manifiesto del Partido Comunista. ¿De acuerdo? Bien. Entonces también ponemos aquí. se desarrolla el socialismo científico. Se desarrolla el socialismo científico. Se desarrolla el socialismo científico. Socialismo científico. ¿Quiénes son los artífices de dicha filosofía? ¿Quiénes son los artífices de dicha filosofía? Carlos Marx. Y Federico Engels. ¿Obra base de dicha teoría? ¿Obra base de dicha propuesta? ¿Ya te lo dije? Ah, ya. ¿Obra base? ¿Expo base? Expo base. 1848. Manifiesto del Partido Comunista. Manifiesto del Partido Comunista. Hoy en día que sale en moda esta palabrita. Comunista, comunista. Pero la mayoría de gente la emplea sin saber absolutamente nada de su significado, ¿no? Eso es lamentable. Propegué presidente. ¿Cómo? Ya hay presidente. Bueno, ya hay ganador, pero le falta que lo proclames. Dicen que sobre el cadáver hay una persona. Así. Así. ¿Quién está aquí marchando? Ya, a ver. Bien, entonces, esa es otra consecuencia, esa es otra consecuencia fundamental y fundamental de la segunda revolución industrial. ¿De acuerdo? Bien. Y así, jovencitos, hay más consecuencias, pero estas son las principales. Que en resumen, básicamente son, por un lado, con la segunda revolución industrial, la burguesía se fortalece, las potencias se fortalecen, el capitalismo ingresa en su proceso de vista. y por otro lado, el obrero es más explotado, más controlado, más dominado, pero, el obrero se organiza y se desarrolla el proletariado. No te olvides, repito una vez más para cerrar este punto, ¿a qué llamamos proletariado? A la clase obrera. Al obrero. Proletario es sinónimo de obrero, obrero es un obrero, pero es el obrero consciente. ¿Por qué? Posee conciencia de clase, conciencia política, ¿ya? Bien. Ahora, ingresamos justamente, jovencitos, a este punto, al imperialismo, ¿ya? A la tercera etapa del sistema capitalista, el imperialismo. Tenemos ahí como subtítulo. El imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Ya, rapidito, jovencitos. ¿Qué es el imperialismo? Entramos al imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Sencillo, es la tercera etapa del sistema capitalista. La tercera etapa. Según los especialistas, es la etapa superior del capitalismo. Es decir, es la etapa en donde el capitalismo alcanza todo su esplendor, su apogeo. Pero como tú ya sabes, ¿qué pasa cuando algo alcanza su esplendor, su apogeo, llega al techo de su desarrollo? Mucho de piso. No. ¿Qué es el imperialismo? Está muy arriba, empieza a caer. Por eso, ¿qué es el imperialismo también? En la etapa donde el capitalismo entra en su proceso de decadencia. No. Es la etapa más avanzada del capitalismo, es la etapa superior del capitalismo, pero a su vez es la etapa de su decadencia. Bien, entonces, el imperialismo, concepto, es la tercera etapa del sistema capitalista. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Etapa superior y de apogeo así como de decadencia. Etapa de apogeo y de decadencia. ¿De acuerdo? Etapa de apogeo y de decadencia. Escúchame. ¿Dónde se ve que el imperialismo es la etapa de apogeo del capitalismo, pero a su vez de decadencia? En algo bien sencillo. Atento. Tú sabes que el capitalismo, el sistema capitalista siempre ha defendido la idea del libre mercado, el libre cambio. ¿De acuerdo? Que es, por decirlo así, la propuesta clásica y básica del capitalismo. desarrollada por Adam Smith, David Ricardo, personajes importantes, teóricos importantes del capitalismo allá por el siglo XVIII, que defendían, pues, el libre mercado, ¿no? La valla invisible, el mercado se autoregula solo, la ley de la oferta y la demanda. Esa bandera que siempre ha defendido el capitalismo entra en contradicción en la etapa imperialista. ¿Cómo entra en contradicción en la etapa imperialista? A raíz del surgimiento de los monopolios. Una característica fundamental del imperialismo es el surgimiento del monopolio. Y el monopolio es la negación total y absoluta del libre mercado. ¿Por qué? Porque el monopolio no permite el libre mercado. ¿Qué es un monopolio? ¿Qué es un monopolio? ¿Alguien sabe qué es un monopolio? Un contrato. Un monopolio es una empresa, un productor que controla todo el mercado. Y que al controlar todo el mercado impone sus condiciones, sus reglas, sus tarifas, sus precios. El monopolio es lo más contrario al libre mercado. El libre mercado es un mercado ideal en donde todos tienen libertad de acción en el mercado, los compradores son los que deciden a dónde comprar, a quién comprar dependiendo de la oferta. Y los ofertantes colocan sus productos dependiendo de la demanda. La demanda invisible, pues, ¿no? Que autorregula todo, supuestamente. El monopolio, cuando un solo productor controla todo, se rompe el libre mercado. O sea, el capitalismo entra en una contradicción existencial, liberalismo o monopolismo. En el imperialismo se desarrolla el monopolio como la negación del libre mercado. Contradicciones de base como estas generarán que el sistema capitalista entre en momentos de terrible crisis, de terrible decadencia. Por ejemplo, ¿dónde se expresarán esas crisis, esas decadencias, esas contradicciones que poco a poco irán debilitando el sistema capitalista? Las guerras mundiales. Ahí se ven las contradicciones. ¿Dónde se verá también el crack del 29? Ah, de caer. No, 1929. 1929. Collapsa la economía capitalista justamente producto de este tipo de contradicciones. ¿De acuerdo? Producto de contradicción del libre mercado con la competencia monopólica. ¿De acuerdo? Por eso se dice que el imperialismo si bien es cierto es la etapa superior del capitalismo, la etapa de mayor apogeo del capitalismo, pero también es la etapa de decadencia, de contradicciones. ¿No? Entonces, ponemos ahí etapa de apogeo y de decadencia. Entre paréntesis, se agudizan contradicciones del sistema. se agudizan contradicciones del sistema. Se agudizan contradicciones del sistema. No te olvides. Bien. Punto 2. Punto 2. Ponemos aquí principales características del imperialismo. Principales características del imperialismo. ¿No? Principales características del imperialismo. A ver, atento. Principales características. Primera característica, lo que te vengo explicando. ¿Qué sucede en el imperialismo? Los grandes grupos del poder económico, burguesías, potencias, concentran capitales en sus manos y esa concentración y esa concentración de capitales va a surgir, va a provocar el surgimiento de los monopolios. Entonces, primera característica del imperialismo, concentración, concentración de recursos y capitales en pocas manos. Concentración de recursos y capitales en pocas manos. ¿Eso provocará el surgimiento de qué? ¿Surge qué cosa? Surge los monopolios. Surgen los monopolios. ¿Ya? Primera característica importantísima del imperialismo, el surgimiento de los monopolios. Y como ya te dije, el monopolio como negación de qué? ¿Como negación de qué? Del liberalismo económico. Ponemos aquí un asterisco negación 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 de liberalismo económico. económico. Perdón, la primera vez elección, negación de liberalismo económico. Primera característica, segunda característica del imperialismo. Recuerden que estamos mencionando las principales características. Segunda característica del imperialismo, aparece una poderosa burguesía, la burguesía financiera, la que es, la que domina todo el mundo. Mucho billete, capitales, más que dinero, concentra capitales. Hay que diferenciar algo elemental en la dinámica económica del capitalismo. Una cosa es dinero, estos billetes o moneditas que tienes en tu bolsillo, en tu billete, en tu cartera, que básicamente son papelitos que simbolizan valor, no tienen valor en sí mismo. Acción. ¿Qué es lo que tiene valor en sí mismo en la dinámica capitalista? El capital. ¿Qué es capital? Dinero. No, no. Correcto, el capital. Tu mamá tiene un fajo de 20 soles, 100 soles, 200 soles. ese dinero, ese dinero nominal, ¿no? El dinero tiene su valor nominal, es simplemente un elemento simbólico que utilizamos en el mercado, en la economía, para agilizar los intercambios. Pero eso en sí mismo vale el monto que señala IT, ¿no? ¿Sobre qué se sostiene el valor del dinero sobre los recursos, sobre la producción, sobre el capital? ¿Y qué es capital? Capital es todo elemento que tiene la capacidad de generar ganancia. Todo elemento que tiene capacidad de generar ganancia. Por ejemplo, ¿esta pizarra es capital? Claro, capital es esta pizarra. ¿Esa no es capital? Sí. Claro. ¿Esta regla es capital? Claro. ¿Estas tizas son capital? ¿Por qué? Porque esto genera ganancia, genera rentabilidad, genera lucro. ¿De acuerdo? Toda actividad productiva, toda, absolutamente toda, en la que esté inmersa o capitales, tiene un propósito, generar ganancias. Entonces, la plata, las moneditas o billetes que tiene esto son simplemente mecanismos que permiten facilitar las transacciones comerciales, económicas, ¿no? y su valor se sostiene en el mercado, en la producción, ¿no? Ese billetito de 100 soles, ¿cuál es la diferencia entre un billetito de 100 soles o de 10 soles? Probablemente, probablemente, en la lucha, probablemente, estos billetitos elaborarlos cuestan igual. simplemente cambian la forma, pero ¿por qué uno vale 10 y el otro 100? ¿El valor? El valor, o sea, la cantidad que representa. Correcto. Estos son representaciones de valor. No valen en sí mismos, ¿no? ¿Y quién acepta eso? El mercado, ¿no? La sociedad, el mercado, economía, en sí mismo, es todo, así como en Venezuela, ¿qué pasa en Venezuela? Ah, no hay contra de valor. Eso pues no vale casi nada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y ese que no vale a los tíos? Bien, entonces, tenemos esa errónea de capital, dinero es capital, ¿no? Ah, ¿tienes 10 soles? Ah, ¿tienes fuerte capital? ¿Tienes 20.000, 30.000 capital, ¿no? ¿Ya? No te olvides de eso. Bien, pero siguiendo aquí, explicación, siguiendo aquí, otra característica del imperialismo es el surgimiento de una poderosa burguesía financiera, que es la que domina el mundo, domina la economía mundial, ¿cuál, cuál? Surgimiento surgimiento y desarrollo de burguesía financiera, ¿de acuerdo? Surgimiento y desarrollo de burguesía financiera. esta es la burguesía que domina el mundo. Y una de sus, una de sus formas de dominio del mundo es, escucha, a través de la exportación de capitales. otra forma a través de la cual domina el mundo económico es a través de los mercados bursátiles. Hoy en día, hoy en día, una empresa no solo vale por cuánto produce, cuánto vende en el mercado, sino también por las cotizaciones de sus acciones en las bolsas de valores, en los mercados bursátiles. ¿De acuerdo? Entonces, la burguesía financiera se caracteriza por ello. Exporta capitales, por ejemplo. Una forma eficiente de cómo las poderosas burguesías del mundo hoy en día se enriquecen, ya no solo es construir una fábrica, una industria, produciendo una mercancía y vendiéndola. Esa no es la única forma. Hoy en día, otra forma que es, por ejemplo, préstamos a países como el nuestro. Algo así, ¿no? Las grandes potencias o las grandes burguesías nos prestan a largos plazos, pero con altísimos intereses. Y de esa forma hacen que los países como el nuestro se endeuden. Y en ese proceso de endeudamiento ¿qué hipoteca? Sus recursos nos quedamos por eso sin bar. Correcto. Por eso nos quedamos sin bar. Exacto. Perú te presto, te presto, pero con una condición, ¿cuál es la condición? Que cuando mis empresas vayan a invertir en tu país, tienes que tratarlas muy bien. Tienes que darle todos los beneficios, tienes que dejar de proteger a tus trabajadores. Esos derechos no favorecen a mis negocios, a mis empresas, a mis empresarios. entonces el empresario cuando llegue a tu país, si quieres que llegue, tienes que eliminarle esta idea laboral. Por ejemplo, ¿cómo hizo quién? Fujimori, por ejemplo. Fujimori, a través de la Constitución de 1993, le quitó todo tipo de protección a quien, o casi todo tipo de protección al trabajador. y generó un mercado con grandes beneficios para quién? Para el empresario. Por eso, en este país, el empresario hace prácticamente lo que le da la gastronomía. 13. 13. Ahí, 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 ahí. Hola. Entonces, esa es otra característica. Otra característica, atento. Cielo. Aquí, etc. Otra característica. Dos características más, ¿ya? Y terminamos con eso. Escucha. Estas potencias se lanzan al mundo ¿a qué? A colonizar. ¿Para qué es importante tener colonias? Materias primas. Y esa expansión de las potencias por colonizar el mundo provocará las llamadas guerras civiles. Guerras mundiales. La primera guerra mundial. ¿Por qué está ya la primera guerra mundial? Las potencias se lanzan al mundo ¿para qué? Para controlar colonias. Y dentro de ese reparto de colonias ¿qué va a pasar entre las potencias? Se van a pelear por 15 más. ¿De acuerdo? Entonces, reparto del mundo entre potencias. y es el reparto del mundo entre potencias que genera las guerras mundiales. y por último, terminamos con esta idea. Cuando una potencia, por ejemplo, estas potencias capitalistas que mencionábamos en su momento, Inglaterra, Alemania, van a ingresar a un país pobre, a un continente pobre, África, Sudamérica, Asia, a saquear, a obtener sus recursos, necesita un elemento justificatorio. ¿Cuál va a ser la justificación que acompañará el ingreso de las potencias imperialistas a los países y continentes pobres? La idea de la misión civilizadora del hombre blanco. El hombre blanco llega a tu continente, a tu país a mejorar. Correcto. A educarte, a civilizarte. Pero en realidad, ¿a qué está llegando? A apropiarse de tus recursos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un día racista porque encierra la idea de que el hombre blanco es superior y como es superior ¿qué tiene que hacer con los no blancos? Tiene que educarnos, tiene que civilizarnos. A eso se le va a dar un nombre, a eso se le va a dar un nombre, el darwinismo social. ¿De acuerdo? O sea, el imperialismo se justifica. Justificación. ¿Cuál es la justificación? El darwinismo social. ¿De acuerdo? El darwinismo social. No se olvide. Bien, y de esa forma, jovencitos, vamos a ver cómo las potencias imperialistas van a expandirse por el mundo, repartiéndose el mundo, y eso desencadenará lo que se conoce como la primera guerra mundial que está allá, ¿cuándo? En 1900. Primera guerra mundial, 1914. ¿De acuerdo? Bien, jovencitos, vamos a avanzar hasta aquí. Como se dan cuenta, estos temas son amplísimos, no tienen que llegar aquí, ya saben ustedes, estudien, repasen, revisen sus textos, internet, hay muchísima información, ¿ya? Cuídense mucho, aquí nos quedamos con nosotros, hasta luego. Adiós. Adiós.